1, 2, 3, GO! 1, 2, GO! 1, 2, GO! we have a winner the other one so so let's see the winner if you look at the video next while while your food the their questions are pride ¿Qué es el consejo? ¿Verdad? O ¿verdad? 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 Justo sencillo. ¿Lasas listas! ¿Puedo subir? ¿Quién vas a subirlo? ¿Ok? Bueno. La primera pregunta. La primera pregunta. La segunda pregunta. ¿Ok? La primera pregunta. ¿Qué clôtura de la época que resulta en la época 2008? ¿De qué? La segunda. ¿Y? ¿Quién? ¡Ah! ¡Toma! ¡Dita! ¡Wow! ¿Hab上lo? ¿Cuándo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Third month! ¡Eh! ¡Tri month na siya! ¡Nang nalaman niya! ¡Yay! ¡Yay! ¡Habllo! ¿Dito! ¿Verdad? ¡Picture! ¿Dito! ¿Dito? ¡Verdad! 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 ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Un, dos, tres! ¡Ah, dein best-ten Dios! ¡Adiós! 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 ¡Ok, pangilang beses de una ultra sound antes de enseñar al género al género. ¡Vamos! 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 ¡Tere, dos! Me un cemento verdad que es importante que escribirlo Acúdame Whatever Lo mandamos Si, 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 si. After. Para, para. Papas que lejos. UnIL! Ok. Esso. Ok. Dime que. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Okay, 50 seconds. Ano na, Ash? Ano na? Ano na? Ano na? No, 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 no. Sumuko na kayo. Okay, 10 seconds. Okay, 30 seconds. Okay, last 30 seconds. Last 30 seconds. Ano na, naputol na. Ilan seconds na lang niya? 19. 19. 19. 19. 19. 19. 20. 20. 20. 20. 21. 20. 21. 2. 22. 23. lied. No, no, no. Ok. And number 2, la Gina, Cíntia, ¡Buelo para! Si Atika, Razzola, Tedolisa, ¡Buelo para! And number 4, De Nama, Sir Bonde y el Kuma Andres ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.